¿Por qué no? ¿Por todos ustedes? ¿A ver? ¿Elizón, Elizón, Elizón? Un poquito, a ver maestro, un poquito Un minuto Esta noche quiero preguntarles al público Elizón, ¿tienes dos mujeres usted? ¿Ustedes? Dos ¿En dónde va? ¿Y cuántos? A ver, estos semejantes Esta noche vienen en el concierto de Guadalupe ¿Cuántos hombres tienen dos mujeres? A ver, así como los semejantes dos mujeres Tres, cuatro ¿Los que tienen dos mujeres? La mayoría Permiso, hasta la una tienen ustedes, ¿no? Vamos con esta canción ¿Y los que tienen dos maridos? Pues son ahí, vamos, vamos Ahí se pone ese mozo, vaya, dale, dale Y como decíamos Eso Es la gente que quiere tomar con los serios La hinchas de los serios Som, 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 som Som, 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 som Som, som ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ¡Y que viva el concierto amazónico! ¡Sí, señor! ¡Sí! 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 ¿De dónde está la pared? ¡Más allá de mi gente! ¡Mastaza! ¡Ahora Santiago! ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Viva malto! ¡Viva bien! ¿Dónde está mi gente desde Sevilla, San Francisco? ¡En verte de la Paisa! ¡A Cultaro Partado! ¡Viva! 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 ¡Viva bien! ¡Viva bien! ¡Desde la Paisa dice! ¡Viva bien! ¡Le後 leave it! Y nos vamos a abrir la cerveza. 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 Pero que se va a tocar Ahora que nos va a ir Con una corda digital Y nos vamos a ver ¿Dónde está la pared que interese? ¡Buenvea! ¡Buenvea el cocinco! Debe el cocinco Sabe a los huevos Y nos vamos a abrir ¡Buenvea el cocinco! 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 Cerveza 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 Amén. Amén. Amén.